Mirá, en realidad, estando acá en Resistencia, tomé conocimiento que habían pedido la recusación de la jueza. Sabés que, obviamente no comparto el criterio del colega que hizo y realizó esta recusación, vamos a ver cómo de alguna manera colaboramos para que la investigación continúe en manos de la doctora Yáñez, que estaba haciendo realmente muy bien las cosas y, fundamentalmente, venían etapas de definición. Luego de haber podido observar muchas de las imágenes de la Gran San Juan, el lugar donde quedó depositado y presumir cómo fallecieron todos estos héroes, me parece que venían etapas muy importantes a muy corto plazo y que esto, de alguna manera, puede generar un entorpecimiento en lo que es el desenvolvimiento de la investigación. Fueron 39 víctimas, 39 héroes. Al Chaco le pegó muy de cerca porque había un chaqueño, un submarinista, César Vallejos, allí. Bueno, es un tema que también seguimos. Ni más ni menos creo que el país está siguiendo este tema. A veces, directa o indirectamente, pero me parece que toda una nación está preocupada por lo que sucede con esta causa, por lo que sucedió con estos héroes, como decís vos. Y, fundamentalmente, todos queremos una definición y si hay responsabilidades, que aparezcan. Estamos en ese camino, estamos muy cerquita. ¿Es una causa que va a llevar mucho tiempo? Es una causa muy voluminosa y que tuvimos la suerte de encontrar esta máquina que era prácticamente un hecho de la irrealidad. Encontrar un submarino con tan poca data en una inmensidad como el mar argentino, realmente es algo que habla de la fortuna que tuvo... Yo digo siempre lo mismo, a veces la justicia funciona bien, pero también uno tiene que tener suerte para que las cosas funcionen bien. Y en este caso, estaban conjugadas las dos cosas, o sea, la técnica, la fortuna. Y faltaba un poquito más, no más me parece, para definir situaciones. Por lo menos, así lo íbamos a estar haciendo a muy corto plazo. Íbamos a estar pidiendo que los responsables de esta tragedia, de este llamado a la muerte a todos estos héroes, paguen con sus respuestas a la justicia.